Es muy grato el hecho de que podamos desde el Ayuntamiento con este tipo de programas, como bien ha comentado, europeos, podamos trabajar con jóvenes de nuestra ciudad y que también adquieran algo muy importante, porque dada la situación que hay de desempleo en nuestro país y sobre todo en los jóvenes, pues estas iniciativas europeas son dignas de llevar a la práctica y a mí además me parece muy bien que se haya delegado en los ayuntamientos en general y en particular en Fuenlabrada, pues para poner en marcha este tipo de programas que no es que venga a resolver la situación general, pero bueno, viene a poner temas paliativos para que podáis coger experiencia y podáis coger también hábitos de trabajo y hábitos que ya los tenéis de estudio, pero que también os van a ayudar a formaros en algo tan fundamentalmente como es el empleo y que os pueda servir para ser, la palabra competitividad no me gusta, pero para que la podamos entender más competitivos a la hora de poder obtener un empleo. Sabéis que nos tenéis a vuestro lado, cualquier pega que tengáis, cualquier problema que tengáis a lo largo de este proceso de tiempo que estéis con nosotros, pues vais a tener un personal técnico muy cualificado en el centro de iniciativas para la formación y el empleo, por lo tanto lo que pretendemos es sumar entre todos para que el día de mañana tengáis mejores condiciones para conseguir empleos difíciles pero estables en este caso. Y no hay nada mejor que la experiencia en lo que es la ciudad y la experiencia en lo que es el propio municipio que de cara al futuro también os puede servir para cualquier oferta que pueda sacar el Ayuntamiento de Fuenlabrada a todos los niveles. Esto es un poco la cadena que se pretende realizar con este proyecto. Nada más, desearos suerte, que lo veáis también como un futuro trabajo en este caso y que nada más, que paséis unas buenas navidades y sobre todo que el 2016 pues venga mejor para todos y para todas y sobre todo que haya más empleo en nuestro país y en concreto también en nuestra propia ciudad.